Muy buenos días a los apreciados parlamentarios, apreciado señor Héctor Elí Rojas, vicepresidente del Frente Parlamentario, al señor José Carlos Cardoso, diputado de Uruguay y coordinador de la Comisión del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, al señor Juan Carlos García Cebolla de la FAO y coordinador de la iniciativa de este foro, el viejo conocido y amigo de nuestro programa de seguridad alimentaria de acción social, al señor Fausto Lupera, a la señora Liliana Parada, diputada de Argentina, al señor Nazareno Fonteles, diputado de Brasil, al señor Pedro de la Cruz, asambleísta de Ecuador, a la señora Yaira Benzaña, diputada de Honduras, a la señora María de los Ángeles Moreno, senadora de México. Un saludo muy especial a todos los honorables congresistas y diferentes delegaciones que nos acompañan hoy, a los senadores y representantes de Colombia, de nuestro congreso quienes nos acompañan, a los delegados de las diferentes universidades, a los miembros de la comunidad internacional, a los medios de comunicación y quisiera dar un saludo muy especial al equipo de acción social, a nuestro programa Red de Seguridad Alimentaria, Reza, que hoy es un orgullo para nosotros en acción social poder compartir parte de esas experiencias con ustedes a nivel internacional. Para mí, como representante del gobierno colombiano y en particular como acción social de la Presidencia de la República, es un honor poder compartir con ustedes en este debate que consideramos de fundamental trascendencia para Colombia, para la comunidad andina, para América Latina. En Colombia, desde 1991, nos hemos dedicado con la nueva Constitución a desarrollar e implementar políticas públicas que garanticen el derecho a los colombianos a no padecer hambre, trabajando por ello día a día en la seguridad alimentaria y nutricional de todos los colombianos. El gobierno colombiano ha puesto énfasis en el fortalecimiento, la reorientación y la formulación de intervenciones integrales y sostenibles que contribuyan a dar solución a todas las condiciones sociales, pero sobre todo que creen condiciones de seguridad alimentaria y nutrición. El presidente Juan Manuel Santos recientemente logró la aprobación por parte del Congreso de la República del Plan de Desarrollo, es la carta navegación y la ruta que le permitirá a Colombia en los próximos tres años y medio avanzar en una senda de crecimiento. Esa ruta que hemos denominado la prosperidad para todos, se sienta sobre cuatro pilares o cuatro caminos fundamentales. La primera, no es posible lograr prosperidad para los colombianos si no hay seguridad. La seguridad es la garantía de que la prosperidad llegue a todos los colombianos y ese es uno de los énfasis de nuestros programas. El segundo elemento es la superación de la pobreza extrema, solo en la medida en que Colombia disminuya la pobreza extrema, que hoy está en el 45% de la población y nuestra meta es bajarla al 38%, y sobre todo la pobreza extrema, 16% de los colombianos viven en pobreza extrema y nuestra meta es reducirla al 9.5% al final de este cuatrenio. Solo en esa medida, si logramos que se supere la pobreza extrema, podremos generar prosperidad para todos los colombianos. Y por supuesto, hay dos caminos adicionales que son fundamentales. La generación de ingreso y el empleo. Solo un empleo digno para todos los colombianos permitirá mejorar las condiciones de vida en todas las regiones, sobre todo en las áreas rurales colombianas. Y finalmente, en la senda de esa prosperidad se requiere, en el caso colombiano, la restitución de los derechos de las víctimas. Más de 20 años de violencia, han dejado más de un millón de familias, cuatro millones de colombianos que han sido desplazados o despojados de sus tierras y que requieren del Estado colombiano un esfuerzo fundamental para lograr la restitución de sus derechos, la reparación y avanzar hacia la reconciliación. Por eso, en el diseño de las políticas colombianas y sobre todo hacia el futuro, el lograr la prosperidad significa avanzar en esos cuatro caminos. Y en la esencia, en la base de esos cuatro caminos, pasa por garantizar la seguridad alimentaria. Por eso, el esfuerzo conjunto de las diferentes políticas públicas deben dar garantías para que nuestro pueblo, en el caso colombiano, mantenga la seguridad alimentaria y avance también en la seguridad nutricional. En los últimos años hemos venido avanzando en diferentes políticas públicas. Un COMPES, que es el consejo que determina la orientación de la política social, que adoptó para Colombia los objetivos del milenio y por supuesto en ello se formalizaron todos los lineamientos de esa política de seguridad alimentaria. De esa forma se ha establecido la política nacional de seguridad alimentaria y fue la base para confirmar y crear una comisión intersectorial constituida por todos los entes del gobierno que están relacionados con el tema para dar direccionamiento, articulación en todos los programas de seguridad alimentaria. Al interior de esa política se reconoce la necesidad de una implementación no sólo desde el gobierno nacional, sino realmente sentimos y somos conscientes que la seguridad alimentaria pasa porque nuestras alcaldías, nuestros municipios, nuestros departamentos sean actores fundamentales en el diagnóstico, en el desarrollo y la implementación y la adopción de la seguridad alimentaria como parte de sus políticas fundamentales. De los 32 departamentos que en Colombia existen, 24 ya tienen planes departamentales de seguridad alimentaria, hay 6 que ya están en implementación y tenemos diferentes versiones que han venido actualizando. Tal vez quiero resaltar la garantía y el cumplimiento del derecho a la alimentación desde una óptica mucho más amplia, porque implica no sólo el reconocimiento de un derecho, sino el logro de un conjunto de derechos que afectan todas las dimensiones del desarrollo económico, social y humano. De ahí la importancia de concebirlo como un derecho que supone una orientación integral, que busca la creación de capital social y humano a fin de mejorar las condiciones alimenticias y el respeto a la dignidad humana. La implementación de esa política en Colombia en los últimos años de seguridad alimentaria y nutricional, mediante programas institucionales, nos han permitido mejorar las condiciones de acceso y consumo y promover el aprovechamiento y utilización de alimentos biológicos por parte de la población. Quisiera destacar acá nuestro programa de seguridad alimentaria REZA. La red de seguridad alimentaria en Colombia, REZA, surgió en el año 2002, con una filosofía muy sencilla, pero práctica. Si hay un campesino que tiene unas manos y un pedazo de tierra, no es posible que en un país como Colombia, tropical, con todos los climas, ese campesino se estuviera muriendo de hambre. En el año 2003, en plena proceso de recuperación de Colombia, encontramos que muchas regiones colombianas habían abandonado sus prácticas de seguridad alimentaria. La presión de grupos como la guerrilla, habían obligado a campesinos a desplazarse de zonas enteras, a ir a habitar los cinturones de miseria en nuestras ciudades y en las regiones donde aún permanecían los campesinos, habían abandonado sus prácticas de seguridad alimentaria y en muchas regiones sustituido por los cultivos ilícitos. Y esto nuevamente afectaba las condiciones de seguridad, incrementó los niveles de pobreza. Entre el año 2003 al año 2005, pudimos evidenciar cómo zonas enteras que habían abandonado sus prácticas de seguridad alimentaria se vieron afectadas por el incremento de los niveles de pobreza, por el incremento de los niveles de desnutrición de los niños y sobre todo por una caída fundamental en la producción agrícola. Parte del reto que se implementó en este producto, en este programa de la red de seguridad alimentaria era no sólo ir a entregar semillas o pies de cría, sino cómo cambiar la mentalidad de estos campesinos que durante más de una década fueron afectados por la violencia, que habían perdido la posibilidad de producir para comer y luego algunos de los excedentes poder comenzar a generar ingreso. Yo diría que si hay algo que nos ayudó a recuperar muchas zonas colombianas en los últimos ocho años fue la seguridad alimentaria con ese principio básico. Con los programas de seguridad alimentaria como REZA, pudimos llegar por primera vez a áreas que habían sido abandonadas por parte del Estado en San Vicente del Caguán, en Caquetá, una de las zonas de mayor control que tenía la guerrilla. Después de que vino la recuperación de la seguridad, lo primero que nos pedían los campesinos era la seguridad alimentaria. Y fue a través de este programa que pudimos llegar a comunidades indígenas, pudimos recorrer los ríos que habían estado abandonados en las comunidades del Pacífico colombiano, trayendo primero la presencia del Estado, una presencia que decía representar lo que requieren todas las familias campesinas, el derecho a una alimentación básica inicialmente en su recuperación. Con este programa que iniciamos de cero, hoy tenemos más de 800 mil familias vinculadas a este programa. Familias que aprendieron nuevamente a retomar sus prácticas, a cultivar para comer y que ahora nos han permitido avanzar no sólo en que cultiven para comer, sino ahora estamos trabajando en que coman bien. Y que esa práctica nos permita hoy recuperar estas zonas ha sido parte fundamental de la esencia de recuperación que ha tenido Colombia en los últimos años. Logramos mejorar el acceso, sobre todo de las familias más pobres y desplazadas por la violencia. Hoy este programa nos permite ser el punto nodal para retornar a la población. Regiones como el oriente antioqueño, municipios para muchos de ustedes a lo mejor desconocidos, pero para Colombia muy representativos, como Granada en Antioquia o como San Carlos, que llegaron a tener más o menos en el año 98, 21 mil habitantes, que en plena periodo de la violencia, después del desplazamiento quedaron con 11 mil habitantes. Hoy han retornado alrededor de 6 mil personas a ese municipio, en el caso de San Carlos y otros municipios como Cocorná. Y el programa que nos está permitiendo garantizar que las personas retornen, por lo menos en una fase inicial, primero con seguridad, por supuesto, de las fuerzas militares y policía, pero lo segundo con la seguridad alimentaria. Y es nuestro programa de red de seguridad alimentaria lo que está permitiendo otra vez retomar el esfuerzo de retorno a estas áreas rurales colombianas. Por eso hemos mejorado con estas familias campesinas para mejorar la producción de alimentos para el autoconsumo, fomentar condiciones saludables y buenos hábitos de consumo y promover el uso de alimentos y de los productos locales por parte de los participantes. Hemos desarrollado más de 457 proyectos de seguridad alimentaria en todo el territorio nacional. El 25% de las familias rurales en Colombia y campesinas han participado de este programa. Hemos también convertido la seguridad alimentaria en pieza fundamental de la superación de la pobreza en Colombia. El gobierno anterior y ratificado por el gobierno del presidente Santos lanzó una iniciativa denominada la Red Unidos para la superación de la pobreza extrema. Un millón 500 mil familias, 4 millones 700 mil colombianos están siendo priorizados para ser atendidos por 17 entidades del gobierno y que en el transcurso de los próximos 5 años superen sus condiciones de pobreza extrema. Una de las dimensiones con las que estamos trabajando es con la dimensión de salud y la dimensión de nutrición. Hoy podemos llegar a esas familias con programas concretos de nutrición gracias a un esfuerzo que nos ha permitido capacitar a todos los cogestores de esta red en seguridad alimentaria e innovar en mecanismos con el uso de la tecnología para que todas las familias rurales puedan entender lo que significa una buena nutrición y lo que ello implica para la superación de la pobreza y la ruptura de las trampas de pobreza en cada una de nuestras regiones. Esto nos ha permitido por supuesto fortalecer el capital humano, mejorar temas ya no sólo de nutrición sino hábitos como la lactancia materna, la vinculación de la prevención en salud a través del uso adecuado de buenas prácticas alimentarias y adicionalmente comenzar a desarrollar nuevas innovaciones que hemos copiado y desarrollado de otros países como Brasil en el caso de los subsidios condicionados para mejorar como el caso de lo que hace Bolsa Familia en Brasil o en el caso de México el programa de oportunidades con un programa de subsidios condicionados que siga fortaleciendo la nutrición de nuestros niños. Más de 2.600.000 familias hoy hacen parte de este programa de subsidios condicionados que busca sobre todo para los niños menores de 7 años en los 1.099 municipios donde operamos de 1.101 municipios que hay en Colombia, sobre todo fortalecer la nutrición y el cuidado de la salud con un seguimiento nutricional periódico a todos los niños menores de 7 años. Los impactos de nutrición y salud de nuestros niños participantes han reflejado aspectos muy interesantes. Se ha disminuido el 10% de la nutrición crónica de los niños entre 0 a 2 años gracias a este programa. Del mismo modo hemos aumentado el consumo de alto contenido nutricional en los niños menores de 5 años. Vemos como hoy consumen más leche, hortalizas, huevos y carne. Una evidencia que el programa hoy está medido en las evaluaciones de impacto. Y además efectos positivos en el tiempo de lactancia materna por parte de todas las madres que hacen parte del programa de Familias en Acción. El programa de Seguridad Alimentaria que viene implementando y que ahora impulsa el presidente Juan Manuel Santos busca que sobre todo en este periodo de tiempo hagamos una recuperación temprana de las familias más afectadas por los niveles de desnutrición. Las cifras nos están arrojando resultados que son preocupantes en algunas regiones colombianas y por lo tanto el esfuerzo hemos buscado desarrollar mecanismos con el programa mundial de alimentos para desarrollar operaciones prolongadas de socorro en ciertas regiones afectadas que aún están en proceso de recuperación en el caso colombiano y por eso buscar promover el acceso en estas regiones más complicadas a través de la entrega de una canasta básica de alimentos con azúcar, arroz, harinas, leguminosas, sal y aceite. El objetivo nuestro como país es mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales especialmente de la población más vulnerable del país. Somos conscientes de que esta iniciativa que se impulsa en América Latina tiene también repercusiones en los propósitos que tenemos con el gobierno colombiano pues por supuesto uno no puede hablar de la superación de la pobreza sino garantiza un mínimo de seguridad alimentaria y nutricional en todas nuestras regiones. Por eso celebramos la importancia y la necesidad de este debate parlamentario en torno a la manera de cómo se mejoran los programas mediante la creación de marcos jurídicos que lo fortalezcan y les asignen presupuestos y definan responsabilidades. Sobre todo nos interesa debatir mucho el impacto de los programas de seguridad alimentaria. Cómo lo medimos, cómo hacemos el seguimiento. Tal vez quisiera compartir con ustedes una de las mayores preocupaciones que tenemos en la Red Unidos para la superación de la pobreza. Salimos a encuestar y a trabajar el millón 500 mil familias a través de un uso de tecnología, determinar sus condiciones nutricionales. Tomamos los indicadores internacionales y realmente hoy es nivel de preocupación la utilización de ese indicador de seguridad alimentaria nos da de lo más bajo, entre 5 y el 10%. Nosotros creemos que es mucho más alto lo que sucede hoy las coberturas de los programas y los niveles de seguridad alimentaria. Por eso, por ejemplo, estamos debatiendo al interior de cómo mejorar los mecanismos de seguimiento y de medición de los niveles nutricionales en Colombia. Porque no necesariamente los indicadores nos están reflejando la realidad de las familias y ese es un gran debate y discusión que nos interesa dar y tener con todos ustedes expertos en el tema, sobre todo con legisladores que están revisando y haciendo este ejercicio de legislación comparada. Estos encuentros parlamentarios son una oportunidad para promover en los países de América Latina y el Caribe el compromiso de fortalecer un marco institucional y jurídico en cada país y conformar una legislación que salga fortalecida para lograr una seguridad alimentaria y nutricional de todos los miembros de los habitantes de América Latina y el Caribe. Somos conscientes de que no puede ser posible que en Colombia ni que en América Latina tengamos en los próximos 10 años niños, jóvenes o familias que aún tengan riesgos nutricionales. Somos conscientes de que las posibilidades de nuestra región son inmensas desde el punto de vista agrícola desde el punto de vista de la capacidad de producción de alimentos no sólo a nuestra población sino para el mundo. Por eso quisiéramos ver una legislación que realmente potencie las capacidades agrícolas de nuestra región pero además garantice la soberanía alimentaria de nuestros países. Quisiéramos trabajar en programas que aprovechen la capacidad que tiene nuestra región pero sobre todo que empoderen a las familias para que a partir de una buena nutrición podamos hacer cambios de mentalidad fundamentales para superar la pobreza extrema en Colombia. Los parlamentarios de la región por lo tanto al promover estos proyectos de ley generar una normatividad crear estos foros están desarrollando como ustedes lo hacen un gran foro para discutir el futuro de nuestra región en lo más básico que es la nutrición de nuestras familias y la seguridad de nuestras familias. La lucha contra el hambre es un imperativo ético y moral para nuestra región en acción social en el gobierno nacional y en todos los estamentos que hemos venido impulsando este mandato del presidente Santos somos conscientes de la responsabilidad inmensa que tenemos de asegurar para que cada colombiano cada latinoamericano tenga en la seguridad alimentaria el paso inicial el hecho que genere semillas de prosperidad para toda nuestra región. Muchas gracias.